Los panameños viven una nueva cuarentena con la que el gobierno busca frenar un vertiginoso repunte de la COVID-19. En las vías principales de la capital hay tráfico reducido, mientras que los comercios no esenciales permanecen cerrados. Las restricciones rigen ahora solo en las provincias de Panamá, donde está la capital, y en Panamá Oeste, las zonas más pobladas del país y las que más casos de coronavirus registran. Entre el 4 y el 14 de enero, la movilidad en estas dos provincias será por género y número de identidad, con la jornada laboral suspendida. Solo podrán circular las personas con un salvoconducto emitido por las autoridades a trabajadores de sectores esenciales como salud, alimentación, transporte y medios. Panamá acumula 253.736 casos y 4.140 muertes por COVID-19 desde el pasado marzo. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, con datos actualizados al 29 de diciembre, indicó que Panamá es el país con más casos en Centroamérica y el segundo de las Américas con más alta incidencia de la COVID-19.